Bueno, sí, la verdad que muy contenta por este logro que supe dar hace dos fines de semana, tener el título argentino, así que bueno, aprovechándolo y gracias a Dios se me abrió una puerta muy grande. Una puerta que estaba ahí, que parecía que iba a llegar y bueno, se abrió y bueno, un nuevo título para vos mundial, ¿qué se siente, qué pensaste cuando te enteraste de la noticia? Bueno, quería agarrar el título argentino y no sabía si agarrar la otra pelea para no desaprovecharlo, pero bueno, eran peleas a 6 round, a 8 y el destino por algo lo quiso, que no vaya, que vaya por el argentino y bueno, se me dio esta oportunidad ahora el 4 de octubre, pelear por el título mundial con una polaca, así que allá nos vamos. Yo sabía que al lograr este título quería lograr esto para que se me den oportunidades. Sí, sí, ya la miramos, la estamos estudiando todos los días un poco más y estamos trabajando a base de eso, ¿no? Ella es diestra, es un poco más alta, hemos peleado con alta, vamos a pelearla como ya hemos peleado con rivales parecidas, así que bueno, repetir una misma pelea, seguro. Viajar con tiempo allá, sí, seguro, que una semana antes de la pelea y no, siempre el entrenamiento acá nomás, con mi grupito, mi equipo, es lo mismo entrenar acá que entrenar en otro lado, eso lo aprendí de mi hermano igual y bueno, de las experiencias de los chicos, que es todo el mismo entrenamiento, ¿no? Así que bueno, qué más que uno quiere entrenar en su casa, con su gente. Gracias.